Según el día, hay veces que me gusta celebrar la vieja escuela ahí, otra vez en un concierto de música, un grupo bueno de cualquier parte del mundo. Y me gustaría que también sonar ahí para el mundo joven del mundo, ¿no? Tiene por qué ser una música para expertos. Las músicas para expertos son un poco preocupantes para mí. Deben servir para todo el mundo, ¿no? Y de cualquier parte del mundo. ¡Ay! 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 ¡Gracias!